¡Muy buena, buena! Queridos, queridas, querides todos, estoy aquí con una maravillosa ex-simia. Perdón, no, digo que ex-simia voleibolista. Ah, ok. Eso quise decir con respeto. Pero simia, una voleibolista no tiene caso, ¿no? Simia. Ex-simia. Simia es... Ah, ex-simia. Ex-simia, dije. Ok. Vamos apuntando a alguno de los diagnósticos, tiene problemas de oído. Bien, ya le está fallando el oído. Déjame apuntar los temas, ¿eh? Que hay acá. Oído, le falla. Bien, vale, vale. Perfecto. Ella es Natalia Málaga, señores. ¡Qué maravillosa! Medallista de Seúl Plata, de Seúl. ¿Cómo recuerdo yo cuando yo te... Yo, vos sabés que cuando yo participé, también fui voleibolista por la selección argentina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué año? En el 87, 88. Sí. ¿87, 88? Sí. Jugamos un partido. ¿Estás segura? Sí, claro. Me acuerdo de vos perfectamente. Ah, porque yo de ti no me acuerdo de haber sido mala. Digo, porque normalmente uno se acuerda de las jugadoras que realmente resaltan, ¿no? ¿Pero te acordás de mí? Yo era la que... No, yo jugaba en cuatro y hacía como... ¿En cuatro? Doctora, usted está muy... No, yo jugaba... ¿Se da que hablar? No, y hacía paralela. Mataba en paralelo yo. Ah, atacabas para la línea. Sí, atacaba. No te acordé de mí. La verdad que... ¿Cuántos puntos nos hiciste cuando jugamos? Uno le hice. Mi equipo le hizo un punto. ¿Sí? Sí. Porque tocamos net. No sé, es lo único que puedo pensar en esa época de Argentina. En mi rol de terapeuta, déjeme sacar alguna cosa. Ah, ok, ok, ok. ¿Le gusta humillarme? Perfecto. Me gusta. Vamos apuntando cosas. Natalia Málaga, divo. Sabemos, me llamaste desesperada porque quisiste hacer terapia. Me dice que estás estresada. Sí. Que ya no podés más con la vida. Con algunas partes de mi vida, ¿no? Con algunas partes de tu vida. Vos estudiaste en un colegio católico, en el Mater Purísima. Yo me pregunto, vos del Mater Purísima pasaste de frente al volei o a la universidad. Pasaste al... Pasé al volei, exactamente. De frente al volei. Sí. Perfecto. Si vos venías del Mater Purísima, de la prestigiosa familia Málaga de vos, ¿dónde fue que aprendiste a hablar tantas palabras, tanto mierda, carajo? ¿Dónde? O sea, ¿ustedes analizan siempre toda esa parte mala? ¿No analizan lo bueno? No, no, no. Es que yo necesito... Escuchame, Natalia, entregate. Yo necesito saber de dónde pasan los... Desde qué tan profundo es este problema. ¿Entiendes? ¿Problema? Yo no lo creo problema. Usted no sé a quién habrá tratado que para esas personas que hablan así son problemáticas. Un momento. A ver. Tiene bastante ego. ¿Vamos apuntando cosas? Para luego yo recuerdo. Está bien, está bien, está bien. Entonces, yo quisiera empezar... Bueno, podría decirles darle una pista, ¿no? Para que más o menos me vaya conociendo y vea, me estudie bien, ¿no? Sincerese. Yo soy la última de nueve hermanos. ¡Ah! Sí, cinco mujeres, cuatro hombres. ¿Fue un chispazo usted? No. Ah, no, fue programada. No creo que tampoco, porque mi madre tuvo dos pérdidas antes. O sea, capaz... Entonces, ¿la siguió buscando? Me siguió buscando. El plato está belleza al mundo. ¡Eh! ¡Para esa! Por favor. Silvidos, silvidos. Alegría para el ego, todos, todos. Eso, qué rico. Yo tengo ahí, tengo como unos sonidos importantes para la terapia. Efectos, efectos buenazos. Sí, la terapia tiene un efecto sonido para motivar, ¿entendés? Entonces, vos fuiste deseada, buscada, esperada. El conchito. Después de ocho, yo creo que ya, pues, ¿no? Sí. Salió lo mejor. ¡Esa! Sí, con el ego arriba. Vas a tener que escribir más arriba, porque abajo abajo no te va a caer. A mí escribir todo, divino. Bueno, entonces yo te voy a hacer algunas preguntas. Ya. Que necesito que respondas con verdad. Ya. Porque han venido acá algunos pacientes y quieren hacerse lo bueno, los que son para la cámara, ¿viste? Sí, no. Que no, yo no soy así. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Me salió un poco de... ¡No! Eso no es así. Entonces, respondés con verdad. Ok. Ok. Yo voy a hacer algunas preguntas que creo que podemos entenderte un poco más y ver dónde radica el problema. Ok. Primera pregunta, Natalia. Sí. ¿Qué es lo que más te jode del ser humano? No sé por qué sería. La hipocresía, el cinismo. Hipocresía, el cinismo. ¿Fue... ¿Alguien fue muy hipócrita contigo? Uf, hasta ahorita. Hasta ahorita hay gente... Escuchame. ¿Se atreven a ser hipócrita contigo? Sí, pero creen que soy como ellas, ¿no? O sea... Que son una babosa. Yo soy una pelotuda, yo. No tengo ni un pelo de pelotuda. O sea, muy clarísimo. Por algo tengo esta nariz, porque la subuelo. Ay, ya. Claro. Y además, vos de pelotuda no tienes... Pelotuda es la pelota. La pelota. Exacto. ¿Cómo vas a hacer pelotuda? Manejar la pelota es la perfección. La maneja es la perfección. Entonces, ¿no te van a pelotear a vos? No, pero creen, pues, no. Hay que darles... El cinismo. No, la hipocresía es bravísima. Que te digan, yo soy así, me encanta lo que va... Y por atrás... No, lo peor es que no te dicen, me encanta lo que haces, no. No, sino que te dicen maravillas. Te hablan de tu persona como si te conocieran, ¿no? Ya. Y después te sacan el alma, pero te calatean en una. Espero que no esté hablando de mí. No, no, no. He venido a buscarte para eso, para que me digas. No, disculpe, me confundí. Perdóname. Dale, dale. A veces el terapeuta hace un traslado de personalidad y pasa de un lado al otro. Claro. A veces no tratarla yo a usted, porque la veo un poquito sueltita. No, 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 no. Perdónenme, perdónenme. Lo que pasa es que a veces me pasó con mi actriz favorita. Si la conoces, Patricia Porto Carrera es mi actriz favorita. Maravillosa ella. ¿Quién es? Y sé que trabajó con vos en el Grand Cher, ¿no? Ah, esa bebé, una que no cocinaba nada. La admiras y no cocinaba nada, se le quemaste el agua. ¡Es hermosa! ¡Cállate! No, 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 es mi diosa. No le ves que te dé una bela. Lo respeto, lo respeto. Lo respeto, ok. De buen gusto tiene esa bela. Es guapa, es guapa. Sí, sí. Bien. Entonces, vos la hipocresía. Que te vengan a florear. Decirlo en la cara, porque vos sos de decir las cosas. En la cara. A ti, nadie te... De hipócrica, nadie te dice. No, o sea, me podrán decir que te puedo decir las cosas feo, agresivamente, pero dependiendo del caso, del momento, de que se trate cuando uno va a aclarar las cosas. Claro. A veces hay gente que no quiere escuchar lo que quiere escuchar. Quiere escuchar otro tipo de cosas. Pero no, yo no soy así. Pues es que voy al tuétano, de frente. Al tuétano, exacto. Lo hemos visto en redes siempre. Entonces, como hemos visto cómo vas al tuétano en varios videos. Pues tranquila, lo sabemos. Muy bien. Entonces, ante eso, ¿alguna vez vos te has mordido la lengua y no has dicho lo que piensas? ¿Ha habido algún caso que vos dijiste... No digo nada. Depende de situaciones, pues, ¿no? ¿En qué momentos se han presentado? Por ejemplo. Ah, por ejemplo. Por ejemplo, cuando recordás que dijiste... Me quedo callada. Acá no, no digo nada. Pucha, no sé. ¿Es una situación familiar o...? No, familiar sí vomito todo. Más que familiar, amistades, ¿no? Amistades, amigas. A las amistades con todo. Sí, a las amistades que realmente las siento como amigas, que son mis amigas, tengo la confianza como para decirle las cosas, creo. Pero gente que no vale la pena provoca decírselas, pero ahí nomás, no sé para qué, ¿no? Entonces, podemos decir que si vos, no sé, si un día estás caminando en la calle, conoces a Natalia Málaga y ella te manda a la mierda, es porque es tu amiga. Porque vos le decís a la amiga, es una estúpida, esa ropa te queda re mal. Sí, puede ser. Si me habla ella, sí, porque yo le hago esa confianza para hablar conmigo, obvio. Porque si no la conoce, me dice, anda, anda, me la mando más allá. ¿Qué? Que vaya para la mierda y un poquito más allá también. Dos cuadras más abajo. Ajá. Dos cuadras más abajo de la mierda y un poquito al barranco. Exactamente. Divino, perfecto. Bien, pregunta. Vos, cuando duermes, ¿hablas? ¿Cómo vas a decir hablas si estás dormida? Doctora, usted está también haciendo unas preguntitas medias, está... No sé, ¿qué le podría contestar a usted? ¿Pero no escuchaste alguna vez que... Escúchame, Natalia, vos cuando duermes hablas. No, cuando duermo la gente me dice que ronco. ¿Y a quién no ronca? Pero no hablas, no decís cosas. Porque de repente, sabemos que Natalia Málaga tiene una flor de boca despierta. De repente cuando vos dormís sos... Igual me peleo. Igual, ¿prinzarán que me peleo? No. O de repente sos hermosa. Ah, sí, soy un sueñito. Bueno, una dulce. Dulcísima. Vos sos dulce. Vos sí sos dulce. Ajá. Yo lo que conozco de vos es dulce. Recuerdo un dulce, un cheesecake que hiciste con un plástico. Y quería envolverlo, que era el papel film. Terminamos comiendo todos el plástico. Sí, sí, creo que pasó algo así de extraño. ¿Vos sentiste justa a tu eliminación del grand chef? No. Acá hay tema. Totalmente falso. Acá hay tema. Esa baila creo que estaba arreglada, doctora. Si usted lo vio... Doctora, yo creo que estaba arreglado porque en verdad... Y yo cuando compito, compito a lo legal. Es verdad. A la competencia, o sea, a mí no me vas a poner de que por hacer algo le vas a dar la opción al otro. No, dime, ok. Está rico, pero mejor está el de esta chica que me acompañó a una tal portocarrero. Creo, no sé, que cocinó una papa rellena que parecía un bebé. No, ese fue el Patricio Soares Berti. Ese fue el Patricio Soares Berti. Usted vio los programas. Yo veía los programas. Ese fue el de Soares Berti, que hizo un brazo, un neonato hizo. Qué horrible, ¿no? Qué asquerosa era. Bueno, ya. Entonces, ese tipo de cosas sí me molestaban, ¿no? Y también saqué justamente en ese dulce, que fue el mejor, ¿no? Hice dos dulces que eran buenísimos. Uno me salvó, la mazamorra. La mazamorra. Claro, y después el otro que se cayó el plástico. Efectivamente, se cayó el plástico, ¿no? Y bueno, quisieron premiar, por supuesto, a la peor, cuando siempre mencionaban, vamos a mencionar a la ganadora. Y ahí me puse loca también, ¿no? Es verdad. Yo recuerdo a esta amiga, a mí, a Patricia Portogarro, que contaba que sí tenía como que se volvió loca con lo que le cantaban. Ella era una chica plástica. Sí, me cantaba. Esa que va por ahí. Pero es verdad. Entonces, Natalia, vos sentís que fue injusta la eliminación, que daba para mucho más. Sí. O sea, yo podía salir, pero que no me digan que estaba feo, pues, lo que yo hacía. No era verdad. No, o sea, era comible. Porque probaban entre los competidores. Probábamos entre todos. Por ahí se me escapó un palito, pues, de dientes. Ahora, es interesante ver cómo ella quiere negar parte de la realidad. Porque ella dice, yo debí ganar, se me escapó un palito de dientes que se le clavó al curado acá cuando comió. No, y un plástico que se le da a Nelly Rossinelli, lo tenía entre los dos dientes. Pero es verdad lo que estoy contando. Pero vos crees esto. Yo digo de sabor, ya no importa. A ver, tú vas a... Doctora, usted va a un restaurante, ¿ok? Trata de venderte, Natalia, dale, dale, vamos. Usted va a un restaurante. Sí. Ya. Por ejemplo, yo encuentro, no sé, una haba que no la pelaron. La saco y la pongo a un costado y me lo como. No es que llamo al mozo, cámbiame de plato cuando ya me termine. Pará, pará. Una cosa es que encuentre una cosa orgánica del producto orgánico de lava, el lava, la parte de la cáscara. Y otra cosa es que encuentre un bondadiente en el corte de comida de carne. Clavado en el paladar. En el paladar es acá. Se le clavó en el paladar, ché. La verdad, sí, pero ya eso, pues ya como que ayudas un poquito a que el programa pase más light. Está bien. Bueno, pero ciertamente, si nos sacamos el palito del paladar. O sea, casi sí es porque el sabor estaba buenísimo. Es cierto que el sabor estaba buenísimo. Está espectacular. Es lo que todo el mundo decía. Era para venderlo. No, es que la gente cree que es falso. Pero lo que me contó Patricia Portogarreno, que participó con vos, él me dijo que el mejor arroz con leche que había probado era el tuyo. Era más amor. No me entiendo, te estoy jodiendo. Te estoy jodiendo. No. El arroz con leche lo hizo mi partner, que fue el que ganó el chef. Ah, sí, Rondón. Rondón fue, claro. ¿Vos te arrepientes de haber llevado a Leila que te ayude? A Leila Chihuahua. No, porque ganamos en las pizzas. Está bien, muy bien. Hemos tenido muy buenos resultados, he tenido buenos resultados. O sea, yo de hambre no me muero. ¿De qué? ¿Dónde adoleces? Si tengo hambre, sé prepararme algo. Obviamente voy a tener cuidado de no sé qué, el moldadietes, el plástico, esas cosas, pero... ¿Vos usás el moldadietes para entrenar a las chicas en el gole? Decís... La verdad que no. ¡Eh, poné los brazos! ¡Pam! Sí, los chicos. No, no, no. Bien. Es otro trato eso. Perfecto. Esa parte es otra. Perfecto. Pregunta. Quiero, necesito saber de tu pasado también, ¿me entiendes? Entonces vamos a indagar un poco del pasado también. ¿Cuál fue la pendejada más grande que hiciste estando en la solución? Bueno, me vas a hacer revelar cosas que nunca las he dicho. Y eso no es para un tratamiento. ¿Pero vos qué querés que yo sea buena contigo? Te zapa. O sea, ¿quién sabe? Eso no me ha hecho daño a mí para nada. Yo he venido a usted a decirle que hay cosas en la vida que me perturban, que cómo podría yo manejar. Pero hay que saber, hay que ir atrás. Eso no me perturba. Al contrario. Pero me perturba a mí. ¿Por qué es usted curiosa? Claro, entonces yo necesito para poder hilar. Ah, hilar. Es un punto fino, va. Ahora tejes. Te dejo la historia. Te dejo la historia. ¿Cuál fue la pendejada más grande que hiciste en el principio? Ay, Dios mío, ¿qué te puedo decir? Mira que ya pasó como 20 años, ya está. Hasta un poco más, creo, pero... ¿Qué vos recordás? ¿Qué vos? ¿Visiste calzón chino a Mambo Park? No, nunca. Más bien tenía mucho cuidado de él. Sí, claro. ¿Qué hice? Con las compañeras. Mira, ya, ya, te voy a contar, ya. Cuando era enamorada, aún no era casada. Sería mi pendejo si hubiera sido casada. Claro. Enamoradita, Mr. Park nos iba a concentrar. Sí. Entonces las broncas siempre con el enamorado, que ahora es el papá de mi hija. Siempre eran las broncas de puta madre, que porque las concentran y que no sé qué, porque no pueden entrar. Entonces era bronca. Y después de la concentración, o viajaba yo, o él viajaba. Entonces eso de que te vayas en bronca toda la onda era medio incómodo, ¿no? Te quedabas con la cabeza entrenando, peleado y horrible. Entonces, yo esperaba que Mr. Park salga tempranito. Ahí nos concentrábamos en el country club. Sí. Él se iba todos los días tempranito a las 6 de la mañana a jugar golf. Y a las 8 llegaba a tomar desayuno con nosotros, porque el chino se concentraba también. Ah, también entraba. Y entraba, ahí se concentraba y era, pero parecía, pues, olvídate, el penal Castro Castro, que no salía nadie. Y de repente, yo esperaba que él se vaya, ¿cómo se llama? A jugar golf. A las 6 de la mañana. Ya tempranito. Entonces, él se iba a jugar golf y yo iba a dejar el pan al otro lado. ¿Y vos te ibas? ¿Salías? Me salías de fácil. Cuando ya veía que él salía en el carril, ¡fuá! Se iba dos horas a ver al enamorado. Dos horas a ver al enamorado. Una y media a ver al enamorado, amistad, porque si ve viaje, ve un medio de viaje, ¿no? Chapaba, chapaba, chapaba y volía. Un muro por ahí, pasaba más cosas y vi, regresaba y estaba bien digno. ¿En dos horas? ¿En dos horas se iba desde San Isidro? Llegaba hasta... Ahora vino más Magdalena. Ah, bueno, pero hasta Magdalena decía... Y chapaba, 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 chapaba y dormida, tenía que aparecer, dormida otra vez. No, me decía siete y media de desayuno y estaba a siete y media de desayuno. Feliz, contenta, con una sonrisa de pareja. Nunca más relajada. Y eso ha sido una de las cosas más... Esa fue increíble. No, y lo peor es que me encontré la puerta cerrada. ¿Una vez que regresaste? Regresé y me encontré la puerta cerrada, la que es a la que va y viene. Sí. Y te dije, está cerrada, si toco el timbre, porque era tempranito, porque recién el pata de la puerta salía temprano. Dije, me va a ver qué salió, cuando supuestamente yo debería estar saliendo, no entrando. Claro. ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste dando vueltas? No, 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 me quedé dando vueltas. Empecé a tocar las ventanas, saltaba y tocaba las ventanas, sacaba y tocaba las ventanas. ¿De la compañera? No, ¿qué compañera? De cualquiera. De la recepción. Ahí eran las escaleras. ¿El country? ¿Qué country? ¿Usted conoce el imán? Y sí, yo también una vez me invitaba a tomar té en el country. Ok, ya fuiste ahí, entonces eran las escaleras así altas y acá estaba la, había como un balconcito en la recepción. Entonces me acerqué, me te paré, me dejé, me saltaba y me cogí y me empujé y se abrió. Me salió el día. Escúchame, entonces... Trepe paredes. Vos saltaste, matabas, abrí la ventana y te metiste. O sea, salté, me agarré la rece, empujé y se abrió. Como gato choro. Como gato choro. Natalia Málaga, gato choro en su juventud. Estamos, vamos, titular. Y entonces, esa fue, mirá. Yo subí, me metí por ahí, chequé, no había nadie y empecé a sentir bulla por el lado de la puerta. Y dije, uf, felizmente que no estaba ahí. ¿Quién era tu cómplice de la seleccionada? ¿Quién era con la que más en esa época? Pobrecita, yo dormía en el cuarto, éramos compañeras de habitación con Gaby. Gaby era chibolita. Gaby era la más chiquita. No me cierras la puerta, estate atenta, le decía. Que si llegó tarde. La pobre Gaby no dormía por esperarte. Estaba con un ojo abierto. Pobrecita. Aterrada, pobrecita, aterrada. Claro, porque le caía a ella también por hacer cómplice. Claro, iba a preguntar quién había sido, con quién estaba yo en el cuarto, que si lo había sabido y la iba a matar. Por supuesto, yo era mayor, yo la cuidaba. Siempre mis papás nos ponían una mayor con una menor. Está bien. Imagínate la mayor, el ejemplo. Pero igual, fue esa vez nomás. Fue esa vez. Nada más, nunca más. Nunca más. Está bien, bárbaro. Y escúchame, de la selección, estaba Gaby que dormía con vos, que era la más joven. ¿Y quién era tu junta, tu pata del alma? Estaba ahí esta en Gina, Gaby, Zenaida. ¿Con quién era con la que más jodía? Con la que más jodía era con Zenaida. Con Zenaida. Con Zenaida. Le jodíamos a todas, así. Estábamos al acecho de la burla, de todo, de todo, de todo. Y te caía también, obviamente, por Mambo. ¿O no entendía la joda? No, sí entendía, pero a veces a Zenaida la empaillaban y Mambo nunca quería que parara con él. Entonces me separaba de cuarto, nunca nos ponía juntas. Si sentábamos en el ônibus, me mandaba a mí para atrás, o ella para atrás, yo adelante. Así nos tenía. Tú no, con esa chica, fuera, atrás, la mandaba para atrás. No, para, atrás. Hoy en día, discúlpame, pero los actores ya no tenemos trabajo, porque aparte yo fui actriz cuando trabajé mucho con Moria Kazan y con Susana Jiménez, pero los actores ya no tenemos trabajo, porque ahora nos acusan de que nos apropiamos culturalmente. Entonces una argentina no puede hacer de un chino porque, ¡apropiación cultural! ¡apropiación cultural! Me tiene repodrida. ¿Verdad? Disculpame, tenía que defogarme, fue algo que me salió. Pero está bien, pero está bien. Perdóname. Muy bien. Pregunta. Es que no le voy a preguntar esto. Vamos a preguntar otra cosa. Pregunta. ¿Alguna vez vos te hiciste pil en la piscina? Miles. No tiene ni reparo el decirlo. No, no está suelta de hueso. ¿Pero en quién no se hace la pil en la piscina? No, en el mar te entiendo. En el mar, bueno, sí. El otro día mi hijo dijo, tengo que salir del mar para ir al baño. No, le digo, sí, cuando vas al baño, jala la bomba y termina en el mar. Exacto. Claro. Ah, vos sos de las que haces. No, de las que no. Así, cuando era chibolita, pues. Ya no te invito a mi casa. Ya no te invito a mi casa. No, no. Qué bueno que me lo hayas dicho. A ver, justo este invierno construyo la piscina en casa. Avísame para calentártela, ponértela. Térmica. Ah, en el frío. En invierno te invito para que me calente la piscina. Agua caliente para que todo el mundo esté. Perfecto. Muy bien. Pero no te asustaban a ti en Argentina de chiquita cuando te metías a la piscina que si te hacías la piscina te salía una mancha roja, te decían. Te decía que se hacía una mancha azul, que había un pico en la piscina que mancha la azul. Yo desde que me hicieron eso nunca más me hice. No, huevona. Es mentira. Acabamos de romperle un mito a los niños. Los padres nos están odiando. Uy, sí, es verdad. Ahora mi hija se va a... Bien. Pregunta. ¿Cuál es el rumor más extraño, más raro que escuchaste de vos? ¿Rumor? Rumor. Que tú digas, anda cagada. ¿Rumores? O la mentira más... Eso no es verdad. Puedo hacer esto, pero eso no. Pucha, no sé. Pude haber hecho eso, pero eso no. Rumores, mira, yo no estoy pendiente de lo que puede hablar la gente si no me conoce. O sea, no le tomo importancia a lo que puedan decir porque juzgan sin saber. Entonces no hay... Déjame apuntar. Anote. Mujer que le chupo un huevo todo. Perfecto. Divino. Maravilloso. Bien. Estamos... No, es que van saliendo cosas de la personalidad sin que vos te des cuenta. Ah, bueno. ¿Viste? Sí, sí. Entonces, vos qué sentís... ¿Sientes que hoy en día vos tenés una academia de ole, que tenés ahí gente entrenando, las entrenás, ¿no? Ajá. Chicas jóvenes, algunas les ves futuro, algunas no les ven ni mierda, ¿no? Pero ahí las tenés. ¿Vos sentís que hay gran diferencia entre las voleibolistas de tu época a las voleibolistas de ahora, de esta generación de ahorita? Sí, enorme. ¿Qué es lo que más te salta? La falta de profesionalismo. Ajá. La falta de compromiso. Te van a faltar hojas para que anotes. Sí, falta de compromiso, falta de seriedad a lo que están haciendo, se cuelgan de lo que uno ya hizo. O sea, nosotros ya lo hicimos, pero ellas se han quedado en esa época. Entonces, no buscan el querer sufrir, sobrepasar eso, buscarse sus propios logros. ¿No? Porque todo el mundo vive de que el vole, ¿cuándo volverá a ser como fue en Seúl? Nunca, porque hay nuevas generaciones. Por eso. La generación que hizo en Seúl fueron ustedes. No, no va a volver a ser lo mismo. Igual el dirigente, igual, debería trabajar para que eso sea igual o mejor. Pero trabajan para atrás. Ah, entonces los dirigentes son una mierda. También de pasaditas. Perfecto. Entonces acá, acá... Nace de las manos de ellos. Es verdad. Si no, ¿quién las forma? Así es. Las chicas pueden tener mucho talento, pero si no las forman, si no le ponen... Ojo, interesante. ¿Vieron eso? Sí, que hay una mosquita que está molestando. ¿Vieron una mosquita que le da vueltas? Muy bien. Las polillas la rondan. Esa mosquita, doctora. Perdón, perdón, me emocioné. O dar algo que está podrido por ahí. No sé. Estamos contemporáneas, ¿eh? No estamos tan lejos vos y yo, ¿eh? Muy bien. Una mosca muerta la está rondando. Bien. Entonces, es verdad. Las chicas de ahora les falta compromiso, no se toman en serio. Dicen, ah, prefiero estar en el TikTok, en el Instagram. Tienen las cosas fáciles. Claro, y no es así. No, o sea, estar en una selección es tú trabajar, entrenar para que te vean, para que te llamen. Exacto, ¿no? O sea, demostrar tú lo que puedes hacer. No es que te llaman porque ya a mí es un metro ochenta y cinco, ochenta y siete, con catorce años, que no sabes jugar nada, que hay que prepararlas, que sería... Es lindo empezar a preparar. Igual se puede hacer. Igual se puede hacer con jugadoras de nuestra raza, ¿no? Es también... En Argentina usted tiene una raza increíble. Maravilloso. Es muy grande, sí. Sí, somos una raza que nos tratamos todos. No, en verdad, es verdad, no le estoy mintiendo. Y es una raza que, en verdad, Argentina, en la época que tú jugabas, que me dices, eran malísimas, pero la garra que tenían era una cosa loca. Y ahora mira a Argentina cómo está, está arriba de Perú, en Sudamérica. Es verdad, eso es cierto. Es verdad, y han seguido ellos, nosotros no. Nosotros se han dormido en ver a fulana, a sultana, a mengana. Si yo les digo a las niñas que van a mi academia, Natalia, mi hijita se quiere tomar una foto contigo. Él le digo, ¿tu hijita sabe quién soy? O la que quiere tomarse la foto con... ¿Cómo te hiciste así a las madres? Claro, le digo, en el aeropuerto me he encontrado el otro día, mira, muy cerca. Viene entonces una señora joven con dos niñitos, un chiquito y una chiquita. La chiquita sí, porque me miró y ya quería que... Y en cambio el chiquito se volteaba así y decía, ¿te puedes tomar una foto con mis dos hijos? Y le digo, a ver, ¿tú quieres que se tomen fotos ellos conmigo o ellos quieren tomarse conmigo porque saben quién soy? Ay, ella sí juega, ella sí porque juega a bola. Sí, porque a él no le veo a nadie, te gano a tomarse una foto conmigo, está todo tuyo, está aterrado. La señora llorando, un esquito, porque le pedí la foto a Natalia Mala. Sí, 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 ella quiere, él no. Entonces no lo lees, pues tía, ¿no? Y además si van a la academia es para aprender. No, yo te dije en la academia porque también hay niñitos, ¿ustedes para qué han venido? ¿A jugar volei o porque sus papis son fanáticos míos, fans, que me admiran, yo también les agradezco eso, y ustedes no quieren jugar nada de volei? No queremos jugar nada de volei. Sí, no, mí, yo juego básquet. ¿Y qué haces? Es que mi papi me trajo, ya, no importa, te voy a enseñar igual, ya, mis, te va, ¿no? Cosas así me pasan. Bueno, también son lindos. Vos has sido entrenadora de la selección, ¿te gustaría volver a ser entrenadora de la selección? Depende de las condiciones, no económicas. Ah, yo iba a decir yo cuánta plata quieres. No, no, no. Depende de las condiciones. Porque yo he trabajado, los años que he trabajado en la federación, han habido 6, 7 meses que no nos han pagado. Y así hemos venido trabajando, trabajando, trabajando con mi cuerpo técnico, y hemos logrado que el equipo vaya a un mundial juvenil, a un mundial de menores, y hemos salido con buenos resultados, y, y bueno. ¿6 meses no te pagaron? 6 meses, sí. Llegaba diciembre y nos pagaban de enero a julio. Ah, es como la gente acá, de ustedes, que no van a recibir nada. Como todos ustedes, ¿vieron? ¿Vieron, vieron que existe ese tipo de trabajo? Ya vieron, y me vienen pidiendo que la gratificación, que la gratificación, no les voy a dar nada. Bueno, eso parte, bueno, o sea, este, por parte de uno, ¿no? Así es. Que ama su trabajo, ama, le gusta, y no puedes dejar entrenar porque se te va al diablo todo el trabajo. Entonces, ¿para qué trabajas? ¿Y por qué te gusta el boli? Exacto. Porque yo no, no, no. Porque así es, es el... ¿Así de tu mosca le puedes agarrar? ¿La mosca? Sí. Es un mosquito que es una punta, ¿no? Natalia se está mosqueando. ¡Qué mojo de este mosco! Ya, dale, ahorita lo llanco. Fíjate que pase acá para hacerlo así, ¿no? ¡Métele un mate! Ahorita, avíta el aplauso. Está así, está... No, no voy a ir contra la pared, que se nos cae la pared. Por favor, no me la pesas ahí. Cosas así, por eso, depende la situación, depende quién esté encaminando esa parte... Podrías volver a aceptar. ...felativa, ¿eh? Podrías volver a aceptar. Bien, entonces, última pregunta. Esta me encanta. ¿Cuál? Esta me encanta. Vos sos de las personas que cuando se tira un pedo, ¿culpa a otra? Mira, trato de desolapearla. Ajá. ¿Ya? Decir a su madre. ¿Quién fue? En cambio, por ejemplo, mi hermana, con esto le digo, oye, imposible enredarnos, son como mis hijos. Claro, es verdad. Entre hermanos uno se sabe, los honores. No, yo me hago la perencia, pues ni tonta, ¿no? Por lo tanto, solapiar a su madre, ¿quién se ha cagado? No, yo digo... Check it, check it. Pero cuando... No podés solapiar. Vos sos de las personas. Eso es con mi grupo, con mis amigas y... Ya, pues me cagué. Haces, 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 este... Cápsula. En la cama, cuando vos estás... Y sos de las que haces cápsula. Las tortuguitas. Las que haces así. ¿Te han hecho jugar los tortuguitos a ti? ¿Cuál es la tortuguita? ¿Cuál es la tortuguita? Mete la cabeza. Vamos a jugar a la tortuguita, ya. Entonces tú me metes abajo en la sabra, ¿no? Y te metes un pedo. Y dices, que saca la cabeza de la tortuguita. Y tú te metes un pedo. Esos son los juegos de las tortuguitas. No, nunca lo he hecho. Ya, está bien. Pero sí, por joder, cuando hemos estado en grupo. Todo eso es en el boli. En el boli, con mis amigas, con las chicas del boli. Éramos como hermanas, ya, olvídate. Y a veces hubo una gritada por atrás. No, Natalia, ya, pero no, acá. Y todo así desde el busto. Claro. Entonces así. Muy bien. Entonces, aparte de las preguntas, que ya voy teniendo un diagnóstico de vos, hay partes que salen a través del cuerpo. Sí, porque el cuerpo habla. A veces cuando la mente y la boca no quieren hablar, el cuerpo habla. Entonces vamos a hacer una dinámica, ¿me entendés? Es que vamos a sacar parte de ti y vamos a hacer una transposición a la actuación. Ya. Perfecto. Entonces vos vas a, vamos a interpretar a dos personas que no es Natalia y tampoco la doctora Yolanda Clavo. Me vas a hacer. Entonces vas a hacer, vos vas a hacer una entrenadora. Tenemos una pelota de vole. Ahí. Y yo voy a ser una chica que quiere aprender a jugar vole. Ya. Perfecto. Sí. Y vos me vas a entrenar. Ya. Si quieres, suave, despacio, con amor, con cariño, ¿sí? Con paciencia, intolerante. Pero si usted ha jugado vole, según dice, algo de saber. Yo voy a interpretar un personaje. Ah, no vas a interpretar lo que eras en los 80. O sea, eres una... Escúchame, si yo interpreto lo que eras en los 80, mi marido se divorcia de mí ahorita. Pará, ¿no? Entonces, vos querés, tenemos una peluca, querés ponerte peluca, no querés ponerte peluca. Me da igual. Le da igual. ¿Cuál quieres la peluca? ¿Cuál quieres? La rube, esta colorada, que va con mi personalidad, ¿no? Bien, bárbaro. ¡Sotos, señores, el de Alcar! Bien. Entonces, yo voy a... Tuve clases de actuación. Ya. Entonces voy a interpretar a una peruana. Ya. Sí, soy una peruana, una chivo la peruana, como le dicen allá en Perú, ¿no? Acá en Perú. Y voy a interpretar a una chiquilla peruana que quiera aprender vole. Ok. Sí. Y vos sos una entrenadora de vole. Mira, que justo te tocó ser entrenadora de vole. Sí, pues. Qué coincidencia. Este peru te está molestando, querida. Sí, sí. Te lo arregla. Arreglame el chiquillo, por favor. Pero es que quedes divina. Estás hermosa. Escuchame. Te quedó muy bien el rojo, ¿eh? Está bien. Bárbaro. Listo. Entonces, empezamos con el reto de actuación para ver qué cosa pasa con la señora. ¿Querés tener un nombre ficticio? ¿Yo? Sí. ¿Qué me pondría usted, doctor? Mamba par. Mamba par. Sí. Ya, como quieras. Mamba. Bien. Mamba. Como la mamba negra. ¿La mamba es la que mata con la cola? Creo que sí, ¿no? La mamba negra no es la que mata con la cola. La mamba negra es la serpiente que mata con la cola. Bueno, algo de serpiente tengo. Ahí está. Perfecto. Listo. Mamba. Mamba. Entonces, muy bien. Empezamos. Denos la cuenta, por favor, señora directora. Vamos. Tres, dos, uno. Para. Hola. Hola. Enio, o sea, enio, quiero jugar a voley. ¿Ah, sí? Sí, porque mi papi quiere que juegue a voley y ha venido acá porque quiero jugar a voley. ¿Y alguna vez has jugado? O sea, una vez jugué en Nintendo voley. Hay un programa, pero de eso nada más. ¿Qué edad tienes? Tengo 15. No vas a aprender nada. Porque encima te paras mal. ¿Cómo te vas a ver? O sea, ¿tú te paras así para hablar con tu papá? ¿Con mi papá? O con los profesores en el colegio, no sé. Por eso. O sea, ¿cómo me ves a mí? ¿Qué soy? Una profesora de voley. Como, o sea, parece ser lealtar. Ah, sí. Bueno, no lo eres. No, sí, ni por favor. Eres una profesora de voley. Ya, ok. Pero mi papi dice que tú eres la mejor profesora de New Economy. Ya, entonces, este... ¿Cómo me paro enseñando? No, párate bien. Lo primero que te pido es que hables de otra manera. ¿Ya? Pero, ¿cómo se habla? Normal. Está bien, voy a hablar normal. Ok, ya. A ver, ponte acá al frente mío. ¿Más o menos tienes idea de lo que es el voley? Es un deporte... De algunos fundamentos, digo. Ah, sí. Que, por ejemplo, hay que darle a la pelota. Ah, ya. ¿Y si cae al piso, qué pasa? Sí, hay que levantarla. No, pues ya perdiste el punto. Ah. O sea, tú no estás en nada. No sé por qué has venido. Porque mi papi me dijo. Pero no le vas a dar plata a tu papi. Ya está bien, voy a aprender. ¿Estás estudiando? ¿En qué estudias? ¿Ya terminaste? Estoy estudiando, sí. ¿Qué estudias? Para ser gerente. ¿De qué? Gerente. ¿Saliste del colegio? Estoy de este año salgo, pero voy a ser gerente. ¿Estás sabiendo que eres gerente? Sí, de mi papi. ¿Y vas a hablar así? Ah, de tu papi. O sea, el papi es ricatón. Esa es de mi papi. Sí, de mi papi. Qué suerte tienen algunas. Pero quiero aprender voley. ¿Quieres aprender voley? Ya, pon las manos abridas. No, así tampoco. Así tampoco. La forma de la pelota. Ah. ¿Ya? Ya, la altura de tu frente. Cuidado con ese moño que tienes ahí en la cabeza. ¿Ya? Ahí. Ahí. Eso se llama voleo. Voleo. Tienes que mirar la pelota. No, tampoco. Un cabrón de tonta no. Porque si no, vas a jugar como tonta. Mira ahí. Levanta la vista. Tus manos a la altura de la frente. ¿Ok? Se me bajan. Se me bajan. Ya. Y vas a estirar tus codos hacia mi mano. Estira. Recoge. Estira. Recoge. Ay. Cierra la boca porque te vas a comer la pelota. Cierra la boca, sí. Y mira la bola. Mira la pelota siempre. Ya. Eso se llama voleo. Ah. ¿Te queda claro? Sí. Y ahora vamos a hacer un toquecito, ¿ya? Claro. Pero chiquito, cuidado que vayas a tocar porque estamos en una cancha muy chiquita. Acá, acá. ¿Ya? Me voy a sacar todo. Ya me está gustando el boli boli. Arriba entonces. Ya. Dale. Vamos a tocar chiquitito, ¿ya? Ya chiquitito. Vamos a ponerlo acá. Arriba nomás a la cabeza. No, no te mueves mucho. No, no me emociona. Es que estoy jugando con Natalia. Lanzas de acá y tocamos ahí. Mira, mira, mira. Que más te aprendes, ¿ah? Te vas a ser gerenta, creo, ¿ah? Creo que tienes la capacidad para ser gerenta. Listo. Bien. ¡Vole el peruano! Falta otro. Antebrazo. No, no. Antebrazo no. ¿Por qué? Porque usted es Natalia Málaga. Y con cariño, por favor. Te voy a enseñar a hacer el antebrazo. No, no. No, no. No, no. La posición del antebrazo, ¿cuál es? Tienes que flexionar las rodillas un poquito, el tronco inclinado hacia adelante. No te sientes, no estás en el water. Tienes que flexionar las rodillas un poquito, el tronco inclinado hacia adelante y tus brazos van a ir adelante de tu cuerpo. Acá, ahí. No, tampoco no saques la colita. No, no, tampoco la metas. Párate, normal. Ya. Tronco adelante. Suelta el tronco adelante. ¿Sabes lo que es el tronco? En mi casa hay un árbol y el tinto. Tiene un tronco hermoso. Ya, no importa. Tronco adelante y arquea un poquito la espalda. Un poquito. Y ahí. ¿Ya? De ahí tus brazos adelante, agarra. Ahí está, bien. Siempre adelante la bola en el medio, acá. Y ese movimiento va a ser ahí. Hasta ahí nomás. Ahí. ¿Ya? Bájalos. Golpea. Baja. Golpeaste, baja. La pelota te golpea. La bola sale, bajas de nuevo. Allá. Viene la bola, baja. ¿Y la veo también? Tienes que mirarla así, pero con los ojos. No me necesitas agarrar toda la cabeza. ¿Ya? Los ojos. Es ahí. Golpea, sale. Golpea, sale. Movimiento. ¿Ya? Yo te voy a lanzar una bolita y te vas a golpear despacito. Relaja las piernas. No es para que estés toda dura. Tranquila. Relaja. ¿Ya? Posición lista y te preparas. Suelta los brazos. Ahí. ¿Lista? Va. Bien. Bien. Posita. ¿Sí? Sí. ¡Maravilloso! Hermoso. Escucha. Quiero. ¿Sabes? 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 Cuida. 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 Cuida la bomba. Perdón. Perdón. Bien. Profesora. Entonces, ¿usted cree que tengo condiciones? ¿Tienes condiciones? Si dejo de hablar como idiota, puf, te elevas para más. Pero como gerenta no creo que te llegues así hablando, ¿ah? ¿Ah, no? No, no, no. Muy bien. Entonces. Es una recomendación mía porque puedes hablar como te dé la gana, pero no creo que lo logres. Pero decir, no quiero. Bueno, no sé cómo alinear tu empresa, no sé. Ah, sí. ¿Qué vas a ver? ¿Gerenta de qué? De muñecas. No sé qué cosa tiene mi papi. O sea, creo que tiene una empresa de algo, de algo, de unas cosas. Ah. Pero voy a ser gerente igual. Bueno, no sé. Yo creo que mejor tu papi te debería dejar en tu casa, nomás. Y que la empresa fluya, nomás. No sé. O sea, que sea recomendable que vayas. Está bien. Muy bien. No voy a dedicar al volei. ¿Dedícate al volei? ¿Tienes 15 años? Yo quisiera algo. ¿Qué? Yo quisiera matar hacia allá al frente. Uy. ¿Tú crees? Sí. No sé. No te lo recomiendo, ¿ah? Sí. Póngame la bolita. ¿Verdad? Sí. ¡No! ¿Sí? Agarren las cámaras. ¿Ya? Agarren las cámaras. ¿Delante está? ¿Lista? Sí. Ahí está. ¡A mí está! ¡Buenoso, sí! ¡Ole, empezó! ¿Venga? Gracias. Muy bien, muy bien. Voy a quitarte la peluca. Voy a quitar la peluca. Es verdad que no me esté picando y no me ha expuesto. No tiene piejos. Muy bien. Entonces, ya voy sacando. Vos, vos, te gustan las cosas serias. Tenés una técnica maravillosa. Sos paciente dentro de todo. Has aprendido. Cuando uno aprende rápido y presta atención, salen esas cosas bien. Sí, es verdad. Y me gustó. Me gustó que sos directa. ¿Qué tan competitiva sos? Uf, recontra. Me molesto hasta cuando juego naipes. Perfecto. Eso quiero sacar de vos. Entonces, tengo una ánfora. ¿Ya? Ahí encontraremos refranes, películas o títulos de canciones, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, tenemos que hacer en el menor tipo posible, vamos a jugar en equipo. ¿Ya? Vos tenés que hacer y yo también. Vos, uno, 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 uno. Y tenemos que adivinar la canción. ¿La canción? La canción o el refrán o lo que te toque. Vos sacás uno, lo mostrás a la cámara, yo no sé qué cosa es. Y así sucesivamente. No veía nada, no veía nada. Se sultaba ciega. Conocí nada. Mira, ¿quién piensa? Tú. Sacada igual. Vamos, más. Quiero ver cómo fallas. Quiero ver cómo fallas. O me incentiva tú. Muy bien. A ver, vamos. No mires. No vio. No miro. Papá. ¿Y no tengo que saber yo qué es lo que vas a hacer? No. Ah, ¿yo tengo que adivinar lo que vas a hacer? Es como mímica. Sí, sí. Ah, explícame, pues, che. Che, anda querida. Escúchame, pero tanto tiempo. Teníamos que adivinar, pensé que decía la canción y había que cantarla. No, no, no. Entonces, va. A ver. ¿OK? Dale. Comienza a correr el tiempo. En mayor canción, en mayor papelito, en menor tiempo. OK. Va. Vamos a establecer récord. Dale. Vamos con... ¿Puedo decir qué cosa es? Si es refrán o... ¿No? OK. Es canción. Una canción, ya. ¿Va? Sí. Dos, uno. ¿Qué es eso? Esqueleto. Calavera. Gordo. ¿Es el nombre de la canción? ¿Ya? Gordo. Flaco. Calavera. Flaco, 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 flaco. El gordo es flaco. Canción. Canción. Qué pendeja, ¿eh? Ya. Ay, no, no. Dame el tono. ¿Puedo? No. ¿Cómo la bailarías? Rubio. Ya. ¿Quién la canta? La canción. No sé. No sé. Un. Dos. Uno. Uno de ellos. ¿Ya? Do, re, mi, fa, sol, así el cantante. Do, re, mi, fa, sol, la. 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 Segunda. Uh. La. Soy una bestia. Natalia, escuchame. Mirame. Gordo. Un gordo y un flaco. La. ¿La esqueleta? ¿La flaca? Sí. Flaca, no me claven los puñales. Oye, tú tienes que haber hecho así. Y a la flaca. No sé, huevona. Pero. A ver, a ver, a ver. Si tiene Natalia Mala. Medallista ese buble. A ver, quiero verte ahora. Mostrarle a la cámara. No voy a ver nada. ¿Qué? Nunca voy a ser tu pareja jugando Pictionary. No me invites a jugar Pictionary. Bien. ¿Qué? Pero que digas, es canción, refrán. Canción, canción. 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 Ya. Ya, tiempo, eh. Dale, ah. Ya. Loco. Vas a cortar palabras. Sí. Tiempo. Cortar. El gran chef. Cortar. Estás peor que yo. ¿Qué dijiste? Cortar. Ya, sigue, sigue. Palabras. Eh, me olvida que dije. Mira. Ciego. Eh, no miro. Sin mirar. Sin mirar. Sin. Sin. Sin lámpara. Sin luz. Sin foco. No. Sin iluminación. Sin calor. Sin sol. Sin sol. No hay mañana. Sol. Sol está. Sol está. No. No. La primera palabra. No, ninguna palabra. Tu dedo. Yo. Sexta canción. La séptima. Ve. Tres. Cuatro. Sexta canción. Sexta canción. Uno. Perfecto. Uno. 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 Uno mire el sol. Uno. Uno sol. Uno luz. Uno siente. Uno. Uno vive. Uno. Calor. Uno. Tiberario. Dime palabras. Uno. Ve. Sale. Uno sale. Uno. Uno. Uno sabe. Uña. Dedo. Falange. Dedo. Un de. Un de. Do. Un do. Un de. De. Luz. Un rayito de luz. Un rayito de luz. Un rayito de luz. En la mañana. Un. Tiempo. ¡Me lo digo! Un de. Di. Un día. Un día sin luz. Un día con luz. Un día ciego. Un día. Un día me quema el sol. Calentamiento ambiental. Escuchame. ¿Qué cosa es la palabra? ¿Qué cosa es la palabra sin verte? Pero. Pero vos. Pero vos. Empezaste. Dice. Escuchame. ¿Cómo me vas a decir un día sin verte? Era otro día más sin verte. Otro día más sin verte. Ni siquiera has adivinado un día. Esto. ¿Y qué vas a adivinar otro? ¿Cómo? ¿Cómo te digo otro? Pocha. Esto es un foco. Por el día. Por la luz. ¿Qué? ¿Cómo voy a saber el foco de por fa? Lo voy a sacar. Saca otro. No se queda. Saca otro. No se queda. No se queda. Cero cero. ¿Qué cosa? ¿Qué cero cero? Si yo lo hice. Te hice la flaca. Ah. Ah. Ya. Ya está. Entonces es refrán. Refrán. A ver. Refrán. Refrán. Upa. Dale. ¿Sí? Comienza el tiempo. ¿Cuánto tiempo va? Dale, dale. Gallina que pone huevo aunque le quemen el pico. Más fácil. ¿Qué dijo? Gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Ahí está. ¿Viste? ¿Viste cómo lo dice? Es de contra fácil para hacer esa mímica. Pero cómo. Si me arrodillé. Porque lo hice bien. No es que le hice fácil. Es que lo hice bien, boluda. Es de la gallina. Y todavía te dice que se le puso el huevo. Y lo pico. Ya me toca, me toca. Y lo piqué. Que me pague. Todavía se queja. ¿Crees que...? Ha tenido suerte con lo que te ha tocado. Voy, huevo. Puta. Ya, si no descubres esta ya, mátate, ¿ah? Ya. Déjame leer para que... Sí, por favor. Leer bien para que lo haga bien. Ya, ya, ya. Puta, la vas a sacar al toque, ¿ah? Soy lo máximo, ¿ya? ¿Ya? Mira, mira. ¿Ya? Canción. ¿Cantar? El cantante. Canto. Canta. Artista. Algo parecido a cantar. Lluvia. ¿Seré la gata bajo la lluvia? Lluvia, tú ves sufriendo como... El cantante... Cantando bajo la lluvia. Ya viste, que soy la puta madre, fácil. ¿Pero cuánto tiempo? Yo hice... Entré en 30 segundos. ¿Y yo? ¿Ya ves? 2-1. ¿Ya ves? 2-1, vamos, vamos. Ah, te gustó. Ya. Bien. No, 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 no. No, 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 no. Uy, está difícil. Está difícil. Pero mira... ¡Estás mirando! ¡Estás mirando! ¡No es así, eh! ¿Cómo hiciste el punto? Si yo adivino, debería ganar. No es para que tú me lo ganes, querida. Ok, es una canción. A ver. Sí. Dios mío, a ver, me falta... Va. Corazón, partido. Te amo. Amor, amor. Lejos de ti. ¿A poco qué es eso? Dos. Amor. ¡Ay, ya sé! Eh... ¿Cómo se llama esa canción? ¿Por qué se fue y se murió? ¿Cuál corto? Por... Amor. ¡Corta! ¿Qué voy a contar sin...? ¡Di nombra! Uno, dedo. Dedo. A-MOR. A... A... A-e... I. A-e... I. A-e-i. Separo la I. ¡No! Mita A, E, I. A-mi. A... ¡Jajajajajajaja! ¡Eh! ¡La del medio, lo estoy diciendo! ¡Estoy mirando! ¡Ah no! ¡Ah! ¡El, el, el! ¡El! ¡Eh! ¡El, eh, eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, ah, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Amor! ¡Eh! ¡Amor elegante! ¡Me estás dando calor, querida Che! ¡Amor! ¡Eh, eh! ¡Amor! ¡Eh! ¡El! ¡El! ¡Té! ¡Café! ¿Café? ¡Té! ¡Eh! ¡Amor! ¡Té! ¡Amor! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Sigue mimiqueando! ¡Estás haciendo que quieres que hagas ridículo! ¡Pero amor estamos! ¡Sí! Y ahí estoy con la E y la T de T. ¿E? ¿T? No. ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Amor eterno! Lo que pasa es que yo soy una capa que te adivino. El punto ese para mí, si lo adiviné, no para ti. ¿Qué punto? Sí, yo en la anterior, yo tuve que hacer así. ¡Ah! ¡No! Y alcé la mano para que caiga así y rebote, ¿me entendés? Rebolte aquí. Lanzame la pelota. ¿Dónde está la pelota? Lanzala. Para que pueda hacer el punto, Natalia. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Métela la mano! ¡Ahí! ¡Métela! ¡Métela la mano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puedo creer! ¿Es verdad? ¿Es verdad que estás hueviando? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya acabó! ¡2-1 gané! ¡Está bien! ¡Ganó! ¡Mátale a mala! ¡Con la gallina turuleca! ¡No! ¡La gallina pone huevo y el amor eterno! ¡Está! ¡El que adivines el punto! ¡Es tuyo! ¡Mi querida doctora! ¡Vos estás cura! ¡Vos tenés que venir más o menos una vez cada 15 días! ¡Ahí ya! ¡Para poder hacer el tratamiento! ¡O otro tratamiento! ¡Sí! Y antes de que te vayas, quiero entregarte algo para que te relaje. ¡Ya! ¡Gracias! Te voy a entregar aquí para que vos te... Un aromaterapio del Jardín del Zen. Sí. Y el que te toca es amor, mira vos. ¡Ay! Para que haya mucho amor en tu vida. ¡Ay qué lindo doctora! De cremita del Jardín. ¡Divino! ¡Divino! Para que te bañes porque es un olor raro. Y este es para vos querida. Gracias al Jardín del Zen que nos engría un poquito. ¡Gracias doctora! Para que te engrías. La verdad es que... ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Hola! Y ahora sí, mi querida Natalia. ¡Está que buena! ¡Amiga, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nas! ¿Algo de la Academia? ¿Algo que quieras usted...? ¡No! Tranqui. ¡No! ¿La Academia? ¿La Academia? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En Surco? 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 Claro. ¿No? Con más cariño. Y bueno, se presentan chicas de 15 y 16 añitos. No, la chiquitita yo me controlo. Voy a controlar mis emociones. ¡Muy bien! Muy bien. Lo repito. Lunes y miércoles en el Colegio Adventista en Miraflores, por la Comandante Espinar. Y martes y jueves en el Pedagógico de Monterrico, de seis y media a ocho en ambas sedes. Ahí estamos. ¿Y los teléfonos o van de frente o te encuentran los teléfonos en tus redes? En mis redes están los teléfonos. En las redes de Natalia están los teléfonos. Jonas, antes de que te vayas, de verdad quiero contar alguna anécdota. Cuando me tocó trabajar contigo en el Grand Chef, no nos conocíamos. Nos conocimos por primera vez en el Grand Chef, siendo vecinas Punta Hermosina. Uno de mis sueños cumplidos fue cuando nos pusieron la net y pude recibir una bola tuya, jugar un boleo aunque sea. Y para mí, que he sido fan tuya toda la vida, fue como un momento de sueño hecho realidad. Así que muchas gracias para Natalia. Cuando quieras, vamos a jugar para vivir. Vamos a jugar. Vamos a grabar ahí cuando quieras. Vamos. No vas, no vas a terminar. Gracias. Nos vemos por la plazita. Gracias amigos. Chau. Chicos, gracias.